Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con la locura te amé Hoy de mi alma estarás despedida No volveré De los muros con Dios que me miran Hoy de mi hijo llorando de gracia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu repuesto daré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Bocas de agua que el sol me secó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boneto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de gracia No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!